Bueno, en este vídeo vamos a ver cuatro justificaciones para la tesis, para el planteamiento del problema de investigación, que aparecen en el libro Metodología de la Investigación de El Saint-Pierre. Sabemos que son tres autores que escriben el libro Metodología de la Investigación, pero le vamos a decir El Saint-Pierre. Entonces, todo planteamiento del problema tiene tres o cuatro justificaciones. No crean que es una. Cuando le digan cuál es la justificación de la tesis, usted inmediatamente tienen que descomponerla en tres o en cuatro. La primera, son cuatro. La primera, vamos a poner el número uno. Les recomiendo que pongan atención porque no hago PowerPoint y salen conejitos bailando en las explicaciones que hago. La primera es una justificación teórica y la pregunta que viene es ¿qué entendemos por teoría? Vamos a entenderlo en términos simples, que es un enfoque interpretativo o comprensivo para analizar nuestros datos. Entendiendo eso como teoría, la justificación teórica es decir explícitamente cuál es el autor en que nos estamos basando, en qué teórico. Puede ser un filósofo, un pedagogo, un antropólogo y si son de las ciencias naturales, un biólogo, un químico que haya creado un esquema explicativo para analizar datos. Pueden ser experimentos, reflexiones o lo que sea, pero siempre hay que tener una especie de teórico o de pensador para tener un esquema para después analizar los datos y que eso después se va a vincular con el estado del arte. Entonces, lo primero es decir explícitamente cuál es la justificación teórica. Y pongo el ejemplo, en mi tesis de maestría hice sobre las percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea. Ya hay un teórico que se llama Davis, que escribe en 1989, quien propone que toda tecnología para ser aceptada tiene un componente que los usuarios van con la utilidad de uso y la facilidad de uso. Y por medio de ciertas correlaciones, él crea un sistema de ecuaciones que te permiten predecir qué tan aceptable va a ser una nueva tecnología. Entonces, la educación en línea la podemos entender como una nueva tecnología. Y en mi caso, la justificación teórica viene por Davis, por el sistema TAM, que es la aceptación de la tecnología. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Y la segunda justificación, voy a poner número dos, es la justificación metodológica. Y nuevamente hay que ser explícito en qué estudios se están basando para hacer su propuesta de una investigación. Las justificaciones son académicas, no son porque a mí me gusta, porque yo estudio pedagogía, porque yo soy sociólogo y me gusta analizar temas. No, son por publicaciones o cualquier cosa que haya sido publicada en algún organismo internacional o algo que esté publicado en un libro, en una revista, lo que sea, con cierta rigurosidad académica. Ahí están las justificaciones, las cuatro que les voy a señalar. Entonces, la justificación metodológica, es decir, en qué estudios empíricos o teóricos se están basando, ¿no? Por ejemplo, la encuesta que yo usé fue una que crearon unos gringos en el 2014, la aplicaron a Estados Unidos, yo hice la traducción, le hice la validación de constructo, ¿no? Con análisis factorial y creé, por ejemplo, un nuevo instrumento, ¿no? Que es para ver las percepciones de profesores en español y con una validación estadística. Entonces, estos dos autores que crean una encuesta sobre percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea es mi referente o mi justificación metodológica. Eso es. Tercera es la justificación disciplinar, es decir, ¿por qué el estudio está aportando a la carrera que tú estudias? Y en este caso, como es una maestría en educación la que hice, es decir, ¿qué está aportando a la pedagogía? Y nuevamente es una justificación disciplinar, pero académica. Cierto estudio real, ¿no? Es un gringo que hace un metoanálisis, junta muchas encuestas y las va caracterizando y va diciendo, conocer las percepciones de profesores sobre la educación en línea permite o generaría una mejor gestión académica de las universidades. Entonces, vengan aquí. ¿Cuál es la justificación disciplinar? Lo que está diciendo este gringo, que conocer las percepciones sobre la educación en línea genera una mejor gestión universitaria. Y yo lo digo explícitamente, basándose en el estudio de tal gringo, mi justificación disciplinar es esta. Entonces, repasando, digamos, tres justificaciones. Teórica, metodológica, disciplinar. Y aparece la cuarta. La relevancia social o justificación social. Si se fijan, ya llevamos tres justificaciones. No es una sola, sino que es una gran, con tres patitas chiquititas. La justificación social o relevancia social, también le van a preguntar cuál es la relevancia social de estos estudios. Todas estas tres justificaciones deben estar en la tesis, en forma explícita o implícita. Yo recomiendo decir explícitamente, mi justificación teórica se basa en tal autor. Mi justificación metodológica tiene que ver, asumo la metodología, porque una de las gracias de los estudios científicos es que son replicables. Lo que hizo un chino en la China, ustedes lo pueden traducir si hablan chino, y hacen un estudio similar en Chile, en Perú, donde vivan, basándose en el chino, basándose en la metodología que está explicando este chino. Y la justificación social o relevancia social, es decir, en base a los autores, nuevamente, que está aportando a la sociedad. Y en este caso, mi estudio, eventualmente, generaría insumos para poder aplicar lo que conoce, para aplicar este instrumento, para analizar las percepciones sobre la educación en línea, en otro contexto. Ese, en mi caso, es el aporte a la humanidad de mi estudio. Generar un instrumento para hacer mediciones futuras. Esas cuatro justificaciones son parte del planteamiento del problema en la investigación. Y también son parte de los antecedentes. Ustedes, los antecedentes, van a ir robusteciendo estas cuatro justificaciones. Si se fijan, aquí yo puedo tener cuatro investigaciones. De hecho, les comenté tres. Que efectivamente uno se está basando para justificar. Por si no lo tienen claro, el planteamiento del problema es argumentar en base a investigaciones. ¿Por qué un estudio es importante de ser investigado? Y como pueden ver en otros videos que tengo, en el marco teórico y en el estado del arte, se recoge este planteamiento del problema y se va profundizando. Ese ha sido el video de hoy. Será hasta la próxima. Gracias por conectar.